Hoy pide la fotomanera en 9 segundos Cuando se habla de fiscalización, se habla de 21630 Sobre BUNO 630AM y W232DH 94.3FM en San Juan Sobre UPRP 910AM y W238DH 95.5FM en Ponce WORA 770AM y W260TR 99.9 en Mayagüez WPNN 1280AM y W300TW 92.1FM en Arecibo 21630, primera fiscalizando Una estación de uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Que es una hora de analizar los temas más calientes del momento Política, noticias, donde se fiscaliza a palo limpio A palo limpio, con los licenciados Ramón Rosario y Iván Rivera Horno de 1630 8.2 minutos Saluda Ramón Rosario Bortez que está en algún lugar de un tribunal de Puerto Rico Buenos días